Hey, ¿cómo le va aquí? ¡Nunfleck! Y estamos nuevamente en Trobe. Y bueno, vamos a abrir ahí unos chavos y cosas así para ganar la Rolly Salvo... Que no sé qué es. Parece una bomba, algo parecido, ¿no? Un misil o algo así. No sé, esa cosita tiene una especie de mecha ahí, no sé qué. Bueno, tenemos esto y esto, como siempre. Y vamos a eso nomás, a abrir ahí a lo loco. Porque, bueno, tiene... Me parecía... Cinco más, no está mal, cinco más. ¿Por qué tenía completado un poco la barra? Creo que tenía... Ah, cierto, cierto, cierto. Que la vez anterior, creo que gastamos 15 de más o algo así. Que era lo que tenía la barrita esa. Estaría bueno no usarlo golden. Estaría bueno. Pero no me importa mucho usarlo golden por esto, por esto de aquí. Y que ahora gasté 100 de esto haciendo unas 10 costumes más o menos. Que si quieren que les muestre el costume, pues les mostraré en un video ahí todos los efectos que tienen y demás. Esta... Porque pusieron 29 costumes nuevas. Si quieren que les muestre, pues les muestro una cuanta. Creo que tengo ya una 10 y puedo hacer una cuanta más abriendo esto. Que si no nos salen lo que no queremos, no importa. Lo rompo, si no es tradiable. Si no lo puedo vender, ¿no? Obviamente. Y... Hago alguna que otra costume para mostrarles que vamos... Y no toca el barco de la cosa anterior. Que no es tradiable. Claro que sí, no es tradiable. Al menos esto lo puedo romper y creo que capaz me da 6, 10, 5, 4... No sé, no tengo idea cuántos chavos cores me dará. Pero, a ver... Si nos sale antes... Porque puede ser que nos toque una perlita. A ver si nos sale antes de que se nos termine esto. O tendré que abrir lo golden de... Bueno, nos salió antes. Pero esta cosa, el Minotel Tauro, este Torche Tauro, no sé qué cosa... Que tampoco es tradiable. Tampoco es tradiable. Ninguno lo veo. Como ven, ahí ya... Ya lo tengo. Ya tengo casi todas las monturas que puedan salir acá. Menos las nuevas. Y... Nah. Nada. Hay que... Uy. Vamos a abrir. Tampoco el Silver Cossiacucho este. Mirá que también lo tengo. Y ahora sí. Que claro. A la tercera. Bueno, cuarta sería. Cuarta la vencida. Nada. Esto ya lo rompo a todo nomás. Vamos a prender esto. Y... A ver. ¿Cómo era que se llamaba? Rolling Salvo. Esto es para buscarlo más que nada, ¿no? Porque vos pones aquí. Pones acá. Pones... Ro. Con doble L nomás. Y ahí sale. Y a ver. ¿Qué era? Ah. Es un coso de esto. Que como que te balancea así. Que hay unos troncos o algo así. Que son así. Mirá que buena. Está bueno. No sé si escucharán el sonido. A ver, le dejo. Ahí está. El sonidito ese de la mecha. Que como que va a explotar. Ah, mirá. Escuchan ahí. Ese como... No está mal. No está mal. El sonido que hace. Pero... Que me atrevente. Casi me muero. Y bueno. No está mal. O sea, me gustó mucho más que el barco este. Este me gusta mucho más que el barco. Bueno, capaz molesta un poco el sonidito ese de la mecha. Con el tiempo. Que si la vas a usar un buen rato. Capaz que te aburra un poco. Es como una bomba vieja o antigua. O algo por el estilo, ¿no? Me da la sensación a mí que es. No está nada mal. Me gustó más este que el barco anterior. O sea, me gustó más que el barco anterior. Quiero decir que me gustó, sí. Está mucho mejor. Porque tiene la mecha. Tiene... No sé. Tiene diferentes... Estaría bueno que tuviera un efecto cuando vos saltás. Estaría bueno. Pero no mucha montura tiene un efecto cuando vos saltás. Y bueno. Por acá vamos jugando este video. Espero que les haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete, comparte. Y nos vemos en la próxima. Que les dejo aquí con la bomba antigua esta. Sí, es una bomba, ¿no? Es una bomba.